Con algo que seguramente ya empezaron a escuchar por ahí Y después ya nos saludamos de beso y toda la cosa Nada más sientan, ¿ok? Lo demás déjenmelo a mí Los días pasando Y sigo pensando Si aún sientes algo por mí Me estoy consumiendo Te sigo esperando Y tú ni pa' cuándo venir Tal vez sea mejor que ya no estés aquí Conmigo ya no eras feliz Y es claro que debo Entrar en razón Pero ¿cómo le explico A mi corazón? ¿O me quedo callada? ¿O te grito en la cara? ¿Cómo pudiste dejármela en la nada? ¿O te digo bajito? Te necesito Y la verdad Seguimos enamorados Toda mi vida Está confundida Pero tal vez quedarnos solo sea mejor ¿Qué mal acompañados? ¿Qué mal acompañaron? ¿Qué mal acompañaron? Yo bajito Te necesito Y la verdad Y la verdad Seguimos enamorados Toda mi vida Está confundida Pero tal vez quedarnos solos sea mejor De mal acompañados Solos, solos, más valenturos Solos, solos, prefiero solos Solos, solos, solos